Música Buen día mis amigos y amigas, miren voy de pasadita para la sección de casa aquí en Ross pero de pasada aquí les quiero enseñar esta bolsa Ann Klein, vean, metálica está diferente me las voy a llevar hoy a la sección de cocina porque la verdad en bolsas no miro nada diferente excepto esta que original, vean, estaba por 82 dólares y la tiene aquí en Ross por 33, bellísima miren si no tenemos bolsas, si no tenemos calzones, ya ven que todo se acaba aquí pero si tenemos muchísimo traste para aventar para arriba vean nada más, está llenísimo, me encantan estas cosas para las cucharas este es de 4 dólares, vean este del Mickey, 4 o 5 dólares, aquí hay uno de una vaquita que también está bonita, 4 dólares una de mini, 5 dólares vean y tienen hasta parece que con citas bíblicas, 4 dólares y unas que son como de metal, 6 dólares por esta como les digo, si no hay calzones, no hay bolsas, no hay zapatos trastes siempre va a haber, les puedo llenar las cajas de puro traste ay que rico, mira delicioso, 15 dólares por este y este miren para poner un pastel bien sabroso ah es la misma cosa, 15 dólares me encanta, me encanta esta sección andan sacando cosas ahorita así que ando aquí como buitre dándole la vuelta a ver qué es lo que sacan ya ven lo que ando haciendo por ustedes ay tazas de café, qué rico miren también están estos que son sets de puras cazuelas y ollas 40 dólares por este 40 dólares por este también pero más, más me gustan a mí las de que son de que vienen siendo, unas están súper pesadas no miro ninguna aquí ahorita pero es de la única que yo compro, son caritas pero duran una eternidad vean, vean, vean tengo que pasar por mi sección favorita 17 dólares por esta les voy a tener que adelantar el audio porque está fuerte la música vean, estas también están preciosas esta es de 12 dólares ay Mayita, préndete los números bien que me tienes harta que no los dices bien 12 dólares por esta bien hoy las olores que le mandé a la señora el otro día a mi clientecita le llegaron en perfecta condición este está por 9 dólares ya me iba y me di cuenta que no les había enseñado miren esta belleza 30 dólares por ella y claro, por eso es que cuesta tanto pero vean qué lindura un gallo aquí por 17 dólares los arbolitos estos bonsais, creo que se llaman 9 dólares que supuestamente son de buena suerte o algo así vean esta esta en blanco por 13 dólares la que le mandamos era súper súper grande era mucho más grande que esta y me encanta esta que está aquí atrás vean qué belleza, verdad para ponerla en el jardín vamos a ver dónde viene el precio es de 25 dólares pero miren qué hermosura a mí me gusta lo de madera así, lo que se mira como como rústico no sé siempre me ha encantado unas bicicletitas también por 10 dólares vean qué bonitas hoy tengo manos de mantequilla hoy estas también 11 dólares por ellas me encanta me encanta todo aquí miren lo que acabo de encontrar aquí para las que les gusta arreglar sus muebles hacerlos más femeninos 9 dólares por estas tienen de diferentes vean esa es verdad mi hermana Lidia les digo que traigo manos de mantequilla hoy a mi hermana Lidia se le da todo esto de andar arreglando cosas así cuadritos y muchos miren nunca había mirado este así casi siempre lo tienen meditando pero ahorita está costado 13 dólares por él qué más miramos que no hemos mirado la manzana prohibida de 9 dólares oigan yo creo que este video se los voy a tener que cortar en dos porque va a estar muy largo pero hablando de la manzana prohibida no sé si ustedes alguna vez leyeron el libro ese que se llama The Giving Tree el árbol que da esa era mi historia favorita de chiquita de un árbol que un niñito va y lo visita todo el tiempo y luego el niñito se sube y el árbol lo deja que ande bueno mejor ahorita se las cuento cuando esté en el carro ok porque la señora no para de hablar oiganla nada más que gracias por venir a la RAS bueno les cuento mejor la historia ya miren así es como estoy acostumbrada a verlo meditando 12 dólares por este tortugas un poquito de todo vean en esta tienda tienen mucho más pero más regalos para mamá que en cualquier otra tienda a la que he ido hasta donde yo trabajo no tienen tanto así vean es bastante está este que es olor a rosas y gardenias vean nada más todo lo que trae este es de 20 dólares este es el precio esta es una pare agua si viene con algo más incluido la verdad no sé qué umbrella shopper tote ah es una bolsa grande un tote esta es de 10 dólares vamos a ponerlo ahí atrás donde estaba y aquí miro otras cositas vean este se trae para taparse cubrirse los ojos cuando va a dormir uno cuando la luz le molesta 11 dólares por este a ver si encuentro aquí la babyliss que me encargaron miren 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 dejen nada más les doy una repasadita así con lo que hay aquí vean pinturas para las uñas este que es para como para un pedicure vean este para limpiarse todos los poros vean nada más 10 dólares ese vean este que bello con sus rosas quiero mirar el precio de este ah son dos yo pensaba que era uno este es de 6 dólares hay todo 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 esto creo que hasta un bote de botones por 13 dólares para las mamás que les encanta hacer curiosidades ¿verdad? vean aquí está este de Paris Hilton que son 15 cosas parece que dice ah no el espejo pero trae brochas y esto dejen de ver el precio este es de 13 dólares listo vean este es de 20 dólares y trae todo esto hay bastantes bastantes cositas como pueden ver vean creo que ya me voy porque tengo que ir a otras tiendas y a comprar más cosas pero vean nada más que belleza miren vine a comprar unos zapatos aquí a la Michael Kors y vean esta cosa se me hizo súper curiosa es como crossbody y es para cargar su botella de agua nada más lo que no le miro es el precio porque lo tiene metido para acá ahorita pregunto cuánto cuesta miren esta también es como un costalito Michael Kors doradito ahorita les digo el precio ven que mona la verdad no les voy a grabar casi aquí porque la música está súper alta ya me dijeron estos cuestan 80 no mejor nos llevamos la botella de agua en la mano verdad ya se nos quitaron las ganas de traer un un contenedor de Michael Kors que precioso está vean estos son los zapatos que venimos a comprar aquí en Michael Kors salen en 115 dólares ya con impuestos como en 126 también nos vamos a llevar estos hermosuras bueno mis amigas vámonos porque la casa y el trabajo de mamá nos espera las miro hasta la próxima adiós amigos y amigas pues que creen que se me olvidó grabarles lo que les había prometido ya ven que les empecé una platiquita en la Ross pero tuve que parar porque la música estaba súper alta ya hasta llegué a casita me di un bañito y estoy ya relajándome aquí trabajando un poquito cuando de repente me doy una cuenta pues no les conté la historia bueno aquí va esta historia es del árbol que da The Giving Tree en español no en inglés es The Giving Tree en español parece que se llama El Árbol Generoso pues esta historia era mi historia favorita desde chiquita todo el tiempo leí ese libro una y una y otra y otra vez siempre iba a la librería y siempre lo sacaba y me quedaba con él el más tiempo posible que pudiera y lo leía y lo leía pues bueno leí un artículo hace un tiempo para atrás que supuestamente que no es una buena historia porque de lo que se trata este libro es que este libro habla de un árbol un árbol de manzana donde un niño iba y jugaba ahí en sus hojas en sus ramas todo eso y de repente el niño creció y empezó a necesitar dinero y iba y le arrancaba las manzanas al árbol y las vendía para sacar dinero llegó el día donde el niño ya creció y ocupaba una casa y fue y con las ramas del árbol se las cortó y le hizo se hizo una casa llegó el día que el muchacho quiso ya un hombre ya pues quiso viajar y fue y cortó el tronco del árbol y el árbol se lo llevó pues hizo una canoa con ella para viajar y en todo esto el árbol súper feliz de siempre mirar al niño de siempre darle de siempre proveer lo que el niño ocupaba pues llegó el tiempo de que el niño ya era un viejito y volvió y el árbol ya no tenía más que ofrecer sino que nada más estaba su tronco y el niño el árbol estuvo feliz de que el niño se sentara pues en su tronco aunque sea de servirle de de silla para que él descansara ya de viejito así que a mí es historia amigas todavía hasta el día de hoy siento como que me gusta pero a lo que leí en este artículo decía que es un muy mal libro para darles a sus hijos que porque les enseña a quitar 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 y no dar nada a cambio como lo que este niño le estaba dando a le estaba haciendo a este árbol y que les enseña también el que den den y den y no esperen nada a cambio así que no sé ustedes qué piensan díganme en los comentarios porque a mí como que me me quedo y pienso pues no sé a mí se me hace bonito pero al mismo tiempo no sé si psicológicamente estará dándole un mensaje a uno de hacer ciertas cosas y no esperar pues nada a cambio pero no sé hay conflictos verdad en todas las historias siempre va a haber a dos lados una persona no se va a estar de acuerdo otros sí van a estar de acuerdo pero díganme en los comentarios ustedes qué piensan porque la verdad yo quería regalarles el libro a la chiclecito pero ahora me quedo pensando se lo doy no se lo doy a mí se me hace bonito pero pues también están estas cosas que dicen que psicológicamente te cambia el pensar en tu mente bueno mis amigas las quiero mucho ahora sí las dejo ir besitos a todas que el eterno me los bendiga adiós gracias 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 gracias